Ahora veremos el rey mudo, pero que absurdo Los duendes ya han sufrido demasiado, Sher Hyok Ustedes no pueden vivir sin mi, ¿verdad? Estás muy tonto, mano Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a reaccionar a un nuevo episodio de Hora de Aventura Un episodio donde vamos a ver al super traje de Fing y Jake La mejor combinación que he visto y cómo se convierten en rey y reina Un poquito raro, pero no olviden suscribirse y dejaré su fantástico, suculento, delicioso, vigoroso y hermoso like Yo me despido por ahora, pero recuerden, sigan viendo Pues bueno, nos vemos en este fantástico episodio ¿Qué tal? ¡Lia! ¡Las varitas son para los torpes! Tal vez ganaron esta vez, pero... ¡Sí! Y no te acerques, es inútil Fin y Jake, como siempre, se vuelven héroes Fin y Jake, Fin y Jake, Fin y Jake, Fin y Jake Buen trabajo, guerreros Nos liberaron Yo soy Gumi, el jefe real de los duendes Mucho gusto ¿Qué te parece el de Harry Potter? ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó este... Verga, está en la punta de mi lado Es igual que Harry Potter No he tenido contacto tierno en mucho tiempo Verán, Sergio que era malo con nosotros Es... ¡Hora del castigo! ¡Sí, sí! Un rey malvado Ay, mi querida María, necesito preguntarte algo ¿Quieres que efectuemos nuestro matrimonio? Si lo interpretas mal Esa escena se ve turbia Solamente si tienes la mente como el mío Todo enferma Toda podrida Después de haber visto cosas Necesitamos que nos gobierne un buen rey Tal vez podrías ser tú ¡Sí, sí, sí! Se vuelve un rey Diles que sé No, viejo Soy un aventurero Eterno Si no hay un rey que me impida comenzar una riña Entonces puedo comenzarla ¡No hay reglas, amigo! ¡Que comience la riña! ¡Sí, sí, sí! ¡Apertura, no hay que darme con esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie me dice que no! ¡Aaah! Por favor, Finn Necesitamos un rey ¡Basta de reyñas! ¡Yo seré su rey! Para salvarlos de ustedes ¡Tenemos un nuevo rey! ¡Aaah! ¡Ojito, eh! Nunca pensé ver a Finn como rey, eh Necesito una reina Seré yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Permítanme mostrarles nuestro territorio, majestades Enséñame lo que tenemos Enséñame todo Estoy emocionado ¡Ja, ja, ja, ja! Sí La maternidad de los duendes, majestades Es verdad Los duendes nacen de lodo Se me había olvidado ¡Estoy naciendo! ¡Qué bonito! ¡El jardín de las fuentes vivientes! ¡Ey! ¡Fabuloso! ¡El salón real de juegos! ¡A la madre, wey! Yo quiero vivir acá ¡Ja, ja, ja! Esto es increíble ¿Cómo es posible que los duendes Estando en un lugar todo jodido Puedan tener una tecnología tan avanzada? Incluyendo sombreros controladores ¡Hala! Los establos reales de los dragones ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Esa reina es tan malo Y finalmente la alcoba real Con una cama king size para la pareja real Ok, no creo que dormen los dos, ¿verdad? ¿Se puede transformar en litera? ¡Sí, reina mía! Susurros dan ¡A la verga, wey! Esto es peor que una enciclopedia Suena aburrido Oh, no se preocupe, mi señor Yo puedo leérselo Oye, Jake ¿Quieres oír unas reglas? Está bien Léemelas, Gummy Introducción Dos puntos Las 623 reglas reales Se establecieron en el año lunar 16 En respuesta a las múltiples solicitudes Del anciano Corflux Para organizar Ok ¡Despertad, Altezas! No, que despertad ¡Ja, ja, 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 ja! Excelencia, vamos Tenemos mucho que hacer ¡Wow! Aquí es donde puedes realizar Tus actividades diarias, reina ¡Wow! Pero qué enorme ¡A la madre, wey! Esto es súper bellísimo ¿Esto es un baño? ¡No mames! Es pejo Está pintado de azul ¡Es para niño! Venid, señor. Fin. ¿Cómo que azul solo significa afunado? Es hora de lavar sus dientes en frente del espejo de niño. ¡Fabuloso! ¡No, no, 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 majestad. Nosotros se los cepillamos. Oigan, tranquilos. Solo Fin lo hará. Ha roto las reglas. No, no, nos castigue fuerte. ¡Eso no, majestad! ¡Que me castiguen a mí! ¡Que destrocen mi trasero! Creo que estos tipos son masoquistas, ¿eh? O sea, no lo sé, pero les gustan los golpes. Oigan, ¿de qué están hablando? Regla 1. El rey no se lavará sus propios dientes. Está en el libro de reglas reales que le leí anoche. Ya entiendo. Creo que por culpa de los mismos trabajadores es que el rey se volvió tan inútil y tan agresivo como el otro. Escuchen, retienen sus traseros. ¿Qué? Yo no voy a golpearlos. No soy ese tipo de rey. Entonces, ¿sí le cepillamos los dientes, mi lord? Pueden... Pueden cepillarme los dientes. Creo. ¡Sí! Esto se ve sensacional. Estoy ansioso por comer. Ah. Yo le ayudo, Su Alteza. Gummy, como rey, te ordeno que me dejes cortarlo. Lo siento, señor. Las reglas reales no lo permiten. ¡Que yo lo corto! ¡No! Ok. Gracias, Gummy. Ah, mil perdones, mi lord. No va a masticar eso. ¿O sí? Sí. Lo siento, señor. Las reglas reales no lo permiten. Gummy. ¿Es en serio? O sea, ¿entonces cómo, Baco? No me digas que tienen que masticar los otros para que Finn coma. Por favor, no me digas eso, ¿eh? Déjame hacer esto. Nadie lo sabrá. Yo lo sabré. Ok. Me retracto de todo lo que dije anteriormente. Ser el rey en este lugar de los duendes es horrible. ¿Qué? ¡Qué asco! ¡No mames! ¿Qué es esto? Quiero vomitar. Jake, están locos. Tal vez, pero las reglas son las reglas. ¡Qué horrible! Amo. Coma su comida. La mastiqué perfectamente y calenté hasta la temperatura de los duendes. Yo no tengo hambre, Gummy. Lo veo un poco decaído. ¿Quiere que llore por usted, mi lord? No, Gummy. Eso no. Señor. Señor. Hay problemas en la plaza. Un ladrón. ¿Un ladrón? Sí. Yo me encargo. No, señor. No se permite que el rey pelee. Debe... ¡No mames, güey! ¿Qué es esto, güey? El rey supuestamente es el que controla todo, pero parece que los empleados controlan al rey. Los súbditos, no empleados, ya saben. Es muy diferente, pero... Darle un discurso al ladrón. Esa es la regla real, Alteza. Ahí está el ladrón. ¡Oye, ladrón! ¡No! ¡Ay, me muero! Tengo un discurso para... ¡No! El portavoz real debe dar el discurso. No mames, ok, ok, ok. Me retracto, ¿eh? Este es el peor lugar para ser rey. ¿Qué? ¿Lo ve? Desde los albores del tiempo. La balanza entre lo que está bien y lo que está mal ha estado... ¡Me llevaré esto! ¡No! ¡No! Se ve que está dando resultado, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No puedo permitir esto! ¡Dámela! ¡Suéltalo, ladrón! ¡Ah! ¿A qué tiene a Cianita? ¡Oh, no! ¡El nuevo rey tan cruel como el anterior! ¡Señor! ¿La de qué? ¡Oh, rey! ¡Le rogamos que no asesine a la anciana! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué pendejos! ¡No, guarden! ¡No me asesine! ¡Puede quedarse con mi canasta! ¡Listo para mi castigo, señor Sergio! ¡Región 4! ¡Estamos listos para el castigo! ¿Pero por qué les gusta que los azote? Esta gente... Eh... Creo que pasó por mucho y está traumatizada, ¿eh? ¡Señor! Solo quiero ayudarlos con cuanto yo sé... Pero lo único que me muestran es su dolor Cuando me hice rey, no pensé su trasero contemplar Pero acepto mi destino y quiero llorar Porque no puedo curarlos de su gran temor ¡No! ¡No más castigos! ¡Gummy, no tengas miedo! ¡Voy a respetar las reglas, ¿ok? ¡Mi Lord! ¡Lo siento! ¿No he escuchado? ¡Sergio K ha regresado con un ejército malvado! ¡Venga a ver por el telescopio! ¿Lo ve? ¡A la verga! ¡Vamos a destruirlos a todos! ¡Oh! Si yo como rey derroto a Sher Hyuk Puedo probar a los duendes que un rey activo puede ser un buen rey Pero no se los diré hasta que todo acabe ¡Quédate aquí, Gummy! ¡Oh! ¡Buen amigo Dan! ¿Has visto a Jake? ¡Aquí estoy! Sher Hyuk vuelve con un ejército de orejas ¡Combatámoslo! ¡Está bien! ¡Pero cómo lo hacemos! ¡Y si se enteran! ¡Olvídalo! Voy a ser sincero con el rey Si tengo miedo Me siento segura en su regazo O sea, ¿y no lo nota? O sea, ¿no le parece un poquito raro que el rey esté un poco frío? Y bueno, ¿no tenga manos? ¡A la madre! ¡Fármense para su castigo! ¡Duendes! Jake, los duendes no pueden verme hacer lo que no debo ¡Necesito un disfraz! ¡Salta a mi boca! ¡Ah! ¡Ya! ¡No mames! ¡Increíble! ¡Hala! ¡Es una combinación súper! ¿Quién de entre ustedes tiene el valor de enfrentar a Sergio? ¡Cierra tu maldita boca, traidora! ¡Es hora de pelear! ¡Te saludo, guerrero ingenuo! ¡Puede ser mi esclavo personal! ¡Ey! ¡La mejor combinación del mundo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Bobo! ¡Nadie usa orejas en una batalla sin protectores! ¡Tragate esto! ¡Fía! ¡No! ¡Esa varita está súper romper ahí! Pero ¿por qué comérselo? O sea... Eso es simplemente ro... ¡Rápelo! No, no, no. Nosotros volvemos a la aventura Vengan esos cinco Oye Jake ¿Por qué aquí adentro huele a vainilla? Un mago me hizo un hechizo Genial Increíble este episodio Me gustó muchísimo Pero bueno, yo me despido por ahora Seguramente nos volvamos a ver mañana Así que cuídense Y adiósito y bye bye